El Ministerio Público Durante la gestión 2017, la Fiscalía en todo el país registró 23 mil denuncias por violencia. De este número, 13 mil fueron rechazadas, lo que representa el 55% de denuncias rechazadas. 7 mil 702 tienen imputación formal. 832 aplicaron un criterio de oportunidad, 677 tienen acusación, 636 cuentan con procedimiento abreviado, 304 fueron sobreseídos y sentencias condenatorias tenemos 215 y salidas alternativas 49. Esto nos revela que el 55% de las denuncias de violencia contra las mujeres fueron rechazadas. Durante 2017 se registraron 109 feminicidios en 2018-85 y el primer mes de esta gestión concluye con 9 mujeres que fueron víctimas de sus parejas. En muchos de los casos de violencia que se presentan, y más que todo cuando son físicos, existe la amenaza de parte del agresor, si es que ella denuncia o pone en conocimiento de otra persona, ya las amenazan, ya sea con agredir a sus hijos, a los familiares. Y es por eso que existe el temor de parte de las víctimas a poder denunciar, pero instales a todas esas mujeres que rompan el silencio y que existen instancias, existen instituciones para que puedan denunciar y se les va a orientar, se les va a ayudar con relación a sus casos que se puedan presentar. El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza recomienda a las autoridades correspondientes mayor coordinación con las diferentes instancias para poder apoyar a las mujeres víctimas de violencia. También usted recuerda el caso de la violación grupal en Santa Cruz. Activistas continúan con las movilizaciones, exigen imparcialidad en este proceso de investigación contra los jóvenes que abusaron de esta jovencita de 18 años en Santa Cruz. Silvana Vázquez, miembro de la Plataforma Informativa de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, indicó que el caso concretamente de la manada está dando evidencias de lo que pasa en la reacción de los operadores de justicia como en la sociedad. La forma de ejercer esta violencia es mucho más cruel, es mucho más grave, estamos evidenciando de que hay violaciones grupales, este caso que se ha dado en Santa Cruz no es el único. Hay otros que están saliendo a la luz, que se han dado también en este último tiempo y eso es lo que nos preocupa bastante. Son muchos los casos, hablan de más de 3 mil casos en estos primeros meses de violencia en general. También indicó que existe amedrentamiento hacia las activistas y hacia las abogadas que defienden a la víctima, además que es un tema que llama la atención. La justicia imparcial que garantice la privacidad, la protección de la víctima y que el proceso se haga de acuerdo a las normas. Eso estamos viendo que no está sucediendo por parte de la fiscalía y otras instituciones que hacen la investigación. Nosotras pedimos que haya imparcialidad, que no haya este tráfico de influencias, porque en primer lugar necesitamos una justicia que sea creíble. Que las mujeres y todas las personas que denuncien puedan creer que van a encontrar una justicia. La justicia, ese resarcimiento de sus derechos, que su vida se ha sido dañada de alguna manera por un delito. La justicia, ese resarcimiento de sus derechos, que su vida se ha sido dañada de alguna manera por un delito.